Hola que tal amigos, en esta ocasión le estaremos hablando Moni Vidente, que afirma que Maluma saldrá del closet en el año 2020 Moni Vidente durante un programa que al revelar la carta Encontró una, en donde afirmaba que uno de los artistas que saldría del closet sería Maluma Ok, Maluma es uno de los cantantes latinos más representativos de América y del mundo Con miles de seguidores, pero afirma Moni Vidente que saldrá del closet para el año 2020 El año entrante será una nueva oportunidad de crecimiento y reivindicación para millones de personas Sin embargo también habrá sorpresa para el año 2020 Es que Moni Vidente afirma que varias celebridades saldrán del closet Una de la personalidad que encabeza la lista de la intérprete de No se me quita Y no estaba hablando de Ricky Martin, quien ya lo hizo, sino de Maluma Puede que sea sorpresa de muchos, en este caso de la mayoría de sus admiradores Pero no será tanto para otros Más puesto que de hace bastante tiempo que se cree que Maluma no ha querido salir del closet formalmente Pues su forma de vestir y alguna vez de actuar refleja todo lo contrario a un macho En su predicción, Moni Vidente afirma que el año 2020 es el año cabalístico Y que lo que pase en este año cambiará a todo el mundo y a la humanidad ¿Qué te opinas sobre esto? Si te gustó el video, dale like, activa la campanita Deja tu comentario en la caja de comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!